¿Quién? Vergüenza le debería dar a Biestro salir a decir eso porque cuántas controversias constitucionales perdimos en este Congreso porque no se hizo el trabajo técnico, porque se hizo el trabajo con el hígado. Lamentable, sí hubo un supuesto señalamiento de un proceso que no prosperó y razón por la cual hoy no es una decisión política, es una decisión de poner a las personas calificadas en el hígado. Qué lástima que una persona que ya no esté en el Congreso tenga que vivir desde la ignominia porque no lo veo que lo estén tomando ni siquiera en consideración en su propio partido y tenga que decir esto para estar tratando de jalar reflector. Que se entienda que él ya no tiene injerencia en el Congreso y que si él dejó gente sembrada, que no se preocupe, vamos a seguir la limpia de toda la gente que dejó Biestro dentro del Congreso y que obstaculice el desarrollo de esta nueva etapa del Congreso del Estado en la cual se está construyendo con todas las fuerzas políticas de una manera.